Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. La batalla del 2 de abril fue fundamental en la historia de México. Durante casi un mes en el estado de Puebla, elementos del ejército mexicano levantaron sus armas, liderados por el entonces general Porfirio Díaz, para enfrentarse a las tropas del general Francois a Chile. Nuestras Fuerzas Armadas combatieron a las tropas de una potencia mundial extranjera que invadió de manera flagrante nuestra patria. Este día quedó grabado en la memoria colectiva e histórica de nuestro país como un acto de valentía y de sacrificio para defender la soberanía y libertad. Este efeméride nos sirve de recordatorio de la importancia de la unidad y el patriotismo. La victoria, esta batalla fue posible gracias a la colaboración y el esfuerzo de fuerzas políticas, militares y civiles que defendieron los intereses nacionales para salvaguardar la soberanía. Hoy, al igual que ese 2 de abril de 1867, nos encontramos en una batalla histórica de nueva cuenta. Vivimos una lucha entre quienes quieren destruir a las instituciones democráticas de nuestro país con tal de perpetuarse en el poder y quienes buscamos que nuestros hijos e hijas sigan viviendo en un México democrático. Desde Movimiento Ciudadano no vamos a permitir que se debilite ni al INE ni al Tribunal Electoral, echando por la borda décadas de avances democráticos. Esa es la lucha que nos define en el día de hoy. Desde la bancada naranja lucharemos con todos los recursos a nuestro alcance para impedir que se destruyan las instituciones democráticas de nuestro país. Es cuanto.